¿Qué es algo realmente reconfortante y muy importante? Pensar que la cosa pública se puede gestionar con calidad para todos realmente es un concepto muy actual de nuestros tiempos y de nuestra actualidad política. Nuestra universidad, como todas las instituciones superiores, también gestiona su accionar con calidad. Y realmente poder participar en lo que va a ser prontamente el desarrollo energético de la provincia, aportando este conocimiento a la implementación de una norma que va a permitir el trabajo eficiente, con calidad, con compromiso y en la mejor posibilidad para todos. Para nosotros realmente es una oportunidad que se nos brinda de poder acompañar y es ineludible y es de gran compromiso y de una enorme voluntad de involucrarnos. Así que bueno, realmente gracias señor Gobernador, gracias Juan, presidente de nuestro instituto, y realmente esperamos poder estar a la altura de las circunstancias y que esta institución en el rol que va a jugar y juega hoy en el desarrollo energético de la provincia sea de la vitalidad que todos esperamos. Muchas gracias. De esta manera, señoras y señores, estamos por final.